En el francés, la diferencia es que en el barroco italiano, siempre la repetición de la primera parte se adorna muchísimo, hasta que queda como pastel de Quintanilla, así, salvaje. Y en el barroco francés todo es más sobrio, más elegante, menos cómico, entonces todos son pocos adornitos en lugares muy específicos y generalmente con algunas repeticiones se crea algo que es muy importante en el barroco francés. Muy bonito. Ya que estuvimos en Francia, siempre es bien especial, los postres, los vinos complicados, con financiamiento complicado, igual los perfumes, eso sí, puedo decir que es una botellita pequeña pero con un poco de, con un dedo te alcanza para un día y más. Bueno, ahora pasamos a Italia, ahora sí como algo más, un poco más acostumbrado a lo que estamos. Y bueno, un compositor famoso de ese entonces, Benedetto Marcello, compuso mucho y por lo regular se llevaba muy mal con Vivaldi, eran contemporáneos. Mientras Vivaldi era un poco más vanguardista y un poco más, lo que la gente diría popero, Marcello no quería conservar ciertos principios. Decía que la música ya estaba muy mal, que ya no se hacían las cosas como debían de ser, que se habían olvidado los antiguos modos. ¿Qué es esto de los modos? Bueno, es una forma de tonalidad, una forma de, ¿cómo les digo? Digamos que ya no era el simple círculo de sol, era un poco más complementaria, pero bueno, se había abandonado. Entonces, de hecho, la vez escribió en contra del poro de Vivaldi en una obra llamada El teatro a la moda, donde bueno, está una persona en la bondoliera veneciana y hay un failecillo tocando el violín y la punta, haciendo alusión a Vivaldi porque Vivaldi era cura. Bueno, compuso mucho, y compuso también para el violonchelo, que bueno, como la familia del violín, propio que se origina en Italia, los primeros violines son de 1561, Grecia, estamos hablando, bueno, Grecia, una sesión italiana, no estamos en esa península. Le damos el idioma de la otra península, ¿verdad? Vaya, estamos hablando de un instrumento que viene desde el Renacimiento y tiene su familia, ¿no? Como pueden ver, tenemos el violín, el violín gigante. Y bueno, se ha tratado de, se compuso para el violonchelo, vaya, no había mucha música para, en un principio para violonchelo solo se puede desarrollar, por obvias razones de que es un instrumento de mayores dimensiones, de mayor diapasón, entonces la técnica tiene que cambiar. Pero bueno, Marcelo nos deja unas primeras sonatas de muy buen calibre, para el uso del violonchelo, y pues bueno, tenemos para esta ocasión la sonata 1, la mayor, para el violonchelo. Y no sé si tú quisieras saber algo de estas sonatas. ¿Qué opinas del violonchelo? Es muy bonito, te gusta. A ver, aquí hay un ejemplo de, ¿cuál es cada instrumento? Porque los instrumentos que conocen en la orquesta se homogeneizaron, por así decirlo, y antes existían diferentes tipos de violín, y el violino piccolo, que era todavía más chico que este, este, violino o viola bastarda, que es más grande, y este es el viola pomposa, y este es la, digamos, el hermano de este violonchelo. Este, ajá, y entonces precisamente hay tres distinciones, que es gamba, que es el tau de pie, y las palas, como este, que es, cuelga en la espalda. Entonces, pues, vamos a ver ahorita cuáles son las características distintivas de cada instrumento. Me pasan el lápiz. No. Men. 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 Amén. 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 Amén.